Hola, hola, muy buenas noches. Estos son los chismecitos de la semana y yo soy Satoru, tu presentador y roleplayer de confianza. Cada lunes subiré un video donde les mostraré los adelantos para la semana, así que prepárense porque tendrán información de primera. ¡Comencemos! Una presencia demoníaca se echa al canal. ¿Qué será? No será más que... Sechomaru y Musan para el canal. Así que prepárense bombones porque esto será un duelo de reyes demonio. Y al parecer tenemos entrevistados, ¿eh? ¿Qué opinas, Sechomaru? No tengo idea con quién comparto la semana, pero de todas formas sé que me elegirán a mí. Así se habla, amo bonito. ¡Guau! Está seguro de su victoria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo van a apoyar a él o a Musan, a quien tenemos aquí en sus declaraciones? La ignorancia no es algo de lo que yo alardaría. Pero bueno, ¿qué se le puede pedir? A un tipo que ni siquiera puede recuperar su mano. Insolente manco, hijo de... ¡Corten, corten, corten! ¡Esto no estaba en el guión! Bueno, señoritas, después de esa interrupción, continuamos con la programación. Producción, si fuera tan amable de poner el horario en pantalla, ¡excelente! Partimos los días lunes, por supuesto conmigo en los chismesitos, para saber todo lo que vendrá en la semana. Luego los días martes con directo de Mami Raven. Esta semana va a estar jugando Gartic Phone, así que únete, porque podrás dibujar con ella y seguir una historia. Y el día miércoles, ¡ahora tendremos video! ¡Increíble, ¿no? Esta semana, Sechomaru. Dime, ¿lo apoyas a él o a Musan? Por favor, verifiquen que no se metan al canal de nuevo. Luego continuamos el día jueves con otro directazo de Mami Raven en su canal, donde estarán jugando a Roblox. Así que únete, podrás agregar la cerámica de ella y también poder jugar con ella. Así que prepárense, preparen las cuentas, porque se viene Robux. El día viernes vamos a tener un directazo concurso con tres tickets dorados, donde podrán participar para tener al personaje que ustedes quieran de vuelta al canal. Así que no se lo pierdan, por favor. Y luego continuamos con el día sábado, donde tenemos el segundo video de la semana. En este caso, Musan, que viene bastante encabronado, la verdad. Cuidadito, porque creo que las van al guiar. Yo digo que sí, sí, se viene. Así que prepárense. Y terminamos con el día domingo, donde, sepa Dios, porque la verdad no tenemos nada planeado todavía. Pero lo que sí tenemos seguro es que la próxima semana también tendremos chismecito. Así que esa ha sido la programación de la semana. Espero que lo sigan viendo. Y nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Bye, bye, bye. Hasta pronto.